La espera terminó. Espectacular concierto en Expoferia Tepa Tepec Hidalgo dos mil veintidós. A un costado de lienzo charro llega un concierto VIP este viernes veintisiete de mayo con todos sus éxitos para Alfredo Olivas. El problema es que cuentas al revés y ensucias mi nombre una y otra vez y es estupidez. En concierto, Alfredo Olivas. Se llegó el momento, ya ni escogí la madera. Hace mucho tiempo, estaba en lista de... Enciéndete porque llega con un cargamento de grandes éxitos. Alfredo Olivas. Por atrabancado, por no ser dejado, yo creo que por hombre. ¡Ay, júzguelo usted! ¡Alfredo Olivas! Si todo tiene un porqué Porque en los otros no encuentro respuesta ¡Qué difícil es la vida cuando existe incertidumbre! Alternando el original grupo con Pollo Alterado. Al corazón te di todo No me vengas a decir que si hay modo General cuatrocientos cuarenta, VIP ochocientos ochenta Preventa de boletos en Tepatepec, Binatería El Cantador y Paletería La Michoacana En Actopan Territorio Vaquero En Progreso Hidalgo Farmaces del Valle Y en Tlalguelil Pandisco Salguero Este viernes veintisiete de mayo será una noche espectacular En la Expoferia Tepatepec Hidalgo dos mil veintidós ¡Te esperamos!